La Fiscalía General de Quintana Roo inició las investigaciones por el atraco perpetrado en las instalaciones de la recaudadora de rentas localizada en la zona centro de Chetumal, lugar que desde el martes quedó resguardado por agentes de la policía estatal para preservar el lugar. Dos empleados de la institución relataron que cerca de las 15.30 horas se encontraban haciendo el arqueo de caja cuando dos personas ingresaron cubiertos con casco de motociclista y armados con pistolas les exigieron el dinero de las recaudaciones del día. Tras el asalto, los malandrines huyeron a bordo de un vehículo yeta color rojo y sin placas. Personal de la recaudadora inició el procedimiento de inventario para saber cuánto fue el monto exacto de lo robado. La autoridad ya inició la carpeta de investigación ante el fiscal del Ministerio Público Investigador de Atención Temprana por el delito de robo agravado.